La Expo 92 se desarrolló en Sevilla, pero las inversiones previstas con motivo del quinto centenario debían dejar huella en todas las provincias andaluzas. Ese fue el eje de las intervenciones aprobadas por el Gobierno de la Nación y también el objetivo del llamado Plan Andalucía 92. Incorporar al resto de capitales andaluzas y extender los efectos de la Exposición Universal a toda la región. Andalucía acababa la década de los 80 con grandes déficits e históricos problemas de desarrollo y con un acusado desequilibrio entre el este y el oeste del territorio. El Gobierno andaluz de la época éramos toda una generación nueva. Veníamos con una enorme ambición de hacer, de transformar la realidad y entonces el 92 se nos planteó como una oportunidad para hacerlo. Yo creo además que ahí los gobiernos de Felipe y González tuvieron un acierto estratégico notable porque se entraron en la infraestructura gran parte de sus inversiones. Y bueno, nosotros lo que dijimos, vamos a aprovechar esta oportunidad aportando también lo que podemos, ¿no? Unos proyectos que empezaron varios años antes. La estrategia, una amplia operación estimada en un billón de pesetas, seis mil millones de euros, que quería llegar mucho más allá de la ciudad sede. La palabra vertebrar era otro de los ejes centrales en la imaginación de los que organizamos la exposición de Sevilla siete años antes de la inauguración. La gente ahora conmemoramos la inauguración y pensamos en los seis meses. Una exposición universal, que es una operación muy compleja, lleva consigo también la visión del entorno, necesariamente, obligadamente. Había un sentimiento de un cierto, de un cierto miedo, sobre todo en el oriental andaluz, de que la expo sirviese para, digamos, desequilibrar más Andalucía en favor de la parte occidental. Unir por autovía el este y el oeste andaluz, pues, era una, parece hoy muy notable, pero una decisión muy ambiciosa porque se inicia con recursos propios. Es decir, allí no hay, y después vino ayuda europea, pero se inicia la decisión y se toma con recursos propios. La autovía del 92, el desdoblamiento de la Nacional Cuarta y su prolongación hasta Huelva a través de la A49, la autovía de circunvalación de Sevilla, la S30, la mejora de los accesos a Málaga. Proyectos señeros que nacieron entonces y que en algunos casos se fueron terminando en los años venideros. El plan de inversiones aprobado por el Gobierno Central en 1985 incluyó la ampliación de los aeropuertos de Málaga, Sevilla y Jerez de la Frontera, así como grandes obras de mejora en los puertos de Huelva y Algeciras. La conexión de Andalucía con el exterior se completó con el puente sobre el río Guadiana, que une a Allamonte con Portugal, inaugurado en 1991. Se esperaba que la exposición universal tuviese un importante impacto en la economía sevillana, pero también en la andaluza. La inversión en infraestructura en el conjunto de Andalucía con valores de entonces fueron del orden de 700.000 millones de pesetas para el conjunto de Andalucía. En Sevilla se concentró una parte relativamente, la más importante, pero no proporcionalmente mucho más elevada. Destacadas fueron también apuestas como la de convertir Sierra Nevada en la gran estación de esquí del sur de Europa, o la de aprovechar el potencial económico de Málaga para crear el primer parque tecnológico de Andalucía. Ver toda esa transformación, que además era una transformación en la que veías que, digamos, la Andalucía que cogimos, que era una Andalucía en que se debatía entre el subdesarrollo y, yo quiero ser, me quería agarrar a Europa y no quedarme descolgado hacia el sur. La sensación que teníamos es que ya ese salto lo habíamos dado. Teníamos otros problemas, seguíamos teniendo muchos problemas, pero ya el debate no era entre el subdesarrollo, y modernización, sino que ya era el debate sobre cómo crecer y mejorar una región europea del sur de Europa. ¿Cómo podríamos valorar ese impacto a la vista de ahora? ¿Qué representamos en términos económicos en aquel entonces y qué representamos ahora? ¿Representamos más? ¿Ha mejorado nuestra posición? No. Nosotros seguimos teniendo más o menos el mismo peso o algo menor en el conjunto de España que ahora. Bueno, el balance general, no hemos perdido comba, pero esa transformación tan grande que todos esperábamos, pues realmente no se ha producido. Intervenciones como la ordenación de la Rambla de Belén y la rehabilitación de la única Catedral Fortaleza de España en Almería, la recuperación de la fachada fluvial al Guadalquivir en Córdoba, o la remodelación de la Puerta Real y la rehabilitación de la Carrera del Darro en Granada, vieron la luz en aquellos meses. Todas las ciudades andaluces salieron del 92 en mucha mejor posición que las que entraron en los 80, tanto en equipamiento urbano como culturales, como de rehabilitación histórica y cultural. Si se mirara con objetividad ese tiempo, desde el punto de vista de cada ciudad, de cada ámbito, verían que el esfuerzo que se hizo fue muy notable y que cambió las ciudades a mejor. El Plan Andalucía 92 fue complementado con el Plan Colón 92, destinado a los lugares colombinos Santa Fe, Moguer, Palos o Sanlúcar de Barrameda, y culminó con una gran apuesta por la cultura. Se consiguieron éxitos muy, muy notables. Es decir, por ejemplo, la exposición de Al Andaluc sobre Al Andaluc en Granada que hicimos en colaboración con el Metropolitan de Nueva York. Y creo que fue un éxito impresionante. O, por ejemplo, muy importante lo de la exposición Picasso en Málaga. En Jaén, la exposición del Renacimiento que se hizo en la Catedral de Jaén de Valdelvira y que fue el antecedente, ya habíamos planteado nosotros antes que la declaración de Uribe de Baeza como Patrimonio de la Humanidad. Creo que se plantearon cosas que, además, se extendieron después en el tiempo y obtuvieron resultados muy positivos para la ciudad y para Andalucía después. El 12 de octubre de 1992, la Exposición Universal de Sevilla cerró sus puertas y se abrió un gran interrogante. ¿Qué hacer con el recinto de la Isla de la Cartuja? Este es uno de los grandes problemas de todas las exposiciones universales. Es decir, ¿qué se hace después con todo lo allí construido? Todo no puede ser efímero. Todo no puede desaparecer porque hay muchísimo dinero invertido en eso. Bueno, pues aquí se tomó una decisión, yo creo que también estrategia muy importante, que es reutilizar la Isla de la Cartuja como parque tecnológico. Cartuja 93 nació en plena crisis económica, con el grifo de las inversiones públicas cerrado y con las empresas científicas y tecnológicas que habían comprometido su presencia, tocadas por la recesión. Frente a un proyecto de excelencia, un proyecto extraordinario que fue el que se diseñó, en un principio eso no se fue ejecutando tal como se había previsto. En el año 93, el año 94 y el año 95, pues a la Isla de la Cartuja se le llamó la Isla de los Jaramagos, porque no crecía la actividad, lo que crecían allí eran los Jaramagos. Ante esa situación, la presión mediática y popular, pues se abrió la mano y se aceptó que entrasen actividades allí bastante diferentes a las que se habían previsto que fuesen las que le diesen forma a Cartuja 93 como un parque científico y tecnológico. Entraron pues actividades de todo tipo, pero no estrictamente científica ni tecnológica. La tasa de aprovechamiento dentro de la sede de la Exposición Universal, las 215 hectáreas de la Cartuja, es inmejorable. El hecho de que ya hay cerca de 20.000 puestos de trabajo creados, funcionando allí con un centro tecnológico, con instituciones universitarias, académicas, investigación, con empresa funcionando. La de Sevilla es la Exposición Universal que más pabellones ha legado. 50 de los 118 edificios que llegaron a levantarse siguen en uso 25 años después. Creo que lo sensato para una sociedad desarrollada en un momento como el que vivimos es hacer este tipo de balance y ver cuáles son las cosas que han ocurrido, para que aprendamos hacia el futuro. Bien está que lo celebremos, ¿no? Me uno a la celebración porque todos disfrutamos de la Exposición Universal, ¿no? Pero sano sería que también, además de hablar de los fastos y volverlos a repetir, pues volvamos un poco a ver para qué nos sirven, ¿no? Un balance con luces y sombras, con huellas visibles en nuestro entorno y con recuerdos atesorados en la memoria de quienes vivieron aquel 92.